lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 7 de septiembre libro de jeremías capítulo 47 profecía sobre los filisteos palabra de jehová vino al profeta jeremías acerca de los filisteos antes que faraón destruyese a gasa así ha dicho jehová he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente inundarán la tierra y su plenitud la ciudad y los moradores de ella y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra por el sonido de los cascos de sus caballos por el alboroto de sus carros por el estruendo de sus ruedas los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos para destruir a tiro y a sidón todo aliado que les queda todavía porque jehová destruirá los filisteos al resto de la costa de captor gasa fue rapada escalón ha perecido y el resto de su valle hasta cuando te desajarás o espada de jehová hasta cuando reposarás vuelve a tu vaina reposa y sosígate cómo reposarás pues jehová te ha enviado contra escalón y contra la costa del mar allí te puso jeremías capítulo 48 profecía sobre moab acerca de moab así ha dicho jehová de los ejércitos dios de israel hay de nebo porque fue destruida y avergonzada kirietaín fue tomada fue confundida misgaf y desmayó no se alabará llamas moab en jezbón maquinaron mal contra ella diciendo venid y quitémosla de entre las naciones también tú madmena serás cortada espada irá en pos de ti voz de clamor de oronaim destrucción y gran quebrantamiento moab fue quebrantada hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños porque a la subida del huid con llanto subirá el que llora porque la bajada de oronaim los enemigos oyeron clamor de quebranto huid salvad vuestra vida y sed como retaman el desierto pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros tú también serás tomada y que hemos será llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente y vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará se arruinará también el valle y será destruida la llanura como ha dicho jehová dadalas a moab para que se vaya volando pues serán desiertas sus ciudades hasta no quedar en ellas morador maldito al que hiciere indolentemente la obra de jehová y maldito al que detuviere de la sangre su espada quieto estuvo moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija ni nunca estuvo en cautiverio por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado por eso vienen días ha dicho jehová en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres y se avergonzará moab de quemos como la casa de israel se avergonzó de pet él su confianza como pues diréis somos hombres valientes y robustos para la guerra destruido fue moab y sus ciudades asoladas y sus jóvenes escogido descendieron al degolladero ha dicho el rey cuyo nombre es jehová de los ejércitos cercano está el quebrantamiento de moab para venir y su mal se apresura mucho compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo y todos los que sabéis su nombre decid cómo se quebró la bala fuerte el báculo hermoso desciende de la gloria siéntate en tierra seca moradora hija de dibón porque el destruidor de moab subió contra ti destruyó tus fortalezas párate en el camino y mira o moradora de aroer preguntará que va huyendo y a la que escapó dile qué ha acontecido se avergonzó moab porque fue quebrantado lamentada y clamada anunciada en arnón que moab es destruido vino juicio sobre la tierra de la llanura sobre olón sobre jaaza sobre mefaat sobre dibón sobre nebo sobre pedipalatáim sobre kiriatáim sobre pedgamul sobre pedmeón sobre queriot sobre bosra y sobre todas las ciudades de tierra de moab las de lejos y las de cerca cortado es el poder de moab y su brazo quebrantado dice jehová embriagadle porque contra jehová se engrandeció y revuelque ese moab sobre su vómito y sea también él por motivo de escarnio y no te fue a ti israel por motivo de escarnio como si lo tomaran entre ladrones porque cuando de él hablaste tú te has burlado abandonada las ciudades y habitada en peñascos o moradores de moab y sed como la paloma que hacen nido en la boca de la caverna hemos oído la soberbia de moab que es muy soberbio arrogante orgulloso altivo y altanero de corazón yo conozco dice jehová su cólera pero no tendrá efecto sus jactancias no le aprovecharán por tanto yo aulleré sobre moab sobre todo moab haré clamor y sobre los hombres de kir ares gemiré con llanto de haser lloraré por ti o vi de sigma tus armientos pasaron el mar llegaron hasta el mar de haser sobre tu cosecha y sobre tu vendimia vino el destruidor y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de moab y de los lagares haré que falte el vino no pisarán con canción la canción no será canción el clamor de esbón llega hasta el ale hasta haza dieron su voz desde soar hasta joronaim becerra de tres años porque también las aguas de nimrim serán destruidas y exterminaré de moab dice jehová a quien sacrifique sobre los lugares altos y a quien ofrezca incienso a sus dioses por tanto mi corazón resonará como flautas por causa de moab asimismo resonará mi corazón a modo de frautas por los hombres de kir ares porque perecieron las riquezas que habían hecho porque toda cabeza será rapada y toda barba raída sobre toda mano habrá rasguños y silicio sobre todo lomo sobre todos los cerrados de moab y en sus calles todo él será llanto porque yo quebrantaré a moab como vasija que no agrada dice jehová lamentado como ha sido quebrantado como volvió la espalda moab y fue avergonzado fue moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores porque así ha dicho jehová he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra moab tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas y será que el día el corazón de los valientes de moab como el corazón de mujer en angustias y moab será destruido hasta dejar de ser pueblo porque se engrandeció contra jehová miedo y hoyo y lazo contra ti o morador de moab dice jehová el que huyere del miedo caerá en el hoyo y el que saliere del hoyo será preso en el lazo porque yo traeré sobre él sobre moab el año de su castigo dice jehová a la sombra de esbón se pararon sin fuerzas los que huían más salió fuego de esbón y llama del medio deseón y quemó el rincón de moab y la coronilla de los hijos revoltosos hay de ti moab pereció el pueblo de quemos porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio pero haré volver a los cautivos de moab en lo postrero de los tiempos dice jehová hasta aquí es el juicio de moab jeremías capítulo 49 profecía sobre los amonitas acerca de los hijos de amón así ha dicho jehová no tiene hijos israel no tiene heredero porque milcom ha desposeído agad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades por tanto vienen días ha dicho jehová en que haré oír clamor de guerra en rabá de los hijos de amón y será convertida en montón de ruinas y sus ciudades serán puestas a fuego e israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos ha dicho jehová lamenta o esbón porque destruida es ahí clamad hijas de rabá vestido de silicio endechad y rodead de los vallados porque milcom fue llevado en cautiverio sus sacerdotes y sus príncipes juntamente porque te glorías de los valles tu valle se deshizo o hija con tu más la que confía en sus tesoros la que dice quién vendrá contra mí y aquí yo traigo sobre ti espanto dice el señor jehová de los ejércitos de todos tus alrededores y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante y no habrá quien recoja a los fugitivos y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de amón dice jehová acerca de don así ha dicho jehová de los ejércitos no hay más sabiduría en temán se ha acabado el consejo en los sabios se corrompió su sabiduría huid volveos atrás habitada en lugares profundos o moradores de dedán porque el quebrantamiento de esa otra era sobre él en el tiempo en que lo castigue si vendimiadores hubieran venido contra ti no habrían dejado rebuscos si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase más yo desnudaré a esa u descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse será destruida su descendencia sus hermanos y sus vecinos y dejará de ser deja tus huérfanos yo los criaré y en mí confiarán tus viudas porque así ha dicho jehová y aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente y serás tú absuelto del todo no serás absuelto sino que ciertamente beberás porque por mí he jurado dice jehová que asolamiento oprobio soledad y maldición será bosra y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas la noticia oí que dejaba había sido enviado mensajero a las naciones diciendo juntaos y venid contra ella y subida la batalla y aquí que te haré pequeño entre las naciones menospreciado entre los hombres tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón tú que habitas en cavernas de peñas que tienes la altura del monte aunque alces como águila tu nido de allí te haré descender dice jehová y se convertirá edom en desolación todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades como sucedió en la destrucción de sodoma y de gomorra y de sus ciudades vecinas dice jehová así no morará allí nadie ni la habitará hijo de hombre he aquí que como león subirá de la espesura del jordán contra la bella y robusta porque muy pronto le haré huir de ella y al que fuera escogido le encargaré porque quien es semejante a mí y quien me emplazará quien será aquel pastor que me podrá resistir por tanto oíd el consejo que jehová acordado sobre edom y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de temán ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos del estruendo de la caída de ello la tierra temblará y el grito de su voz se oirá en el mar rojo he aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra bolra y el corazón de los valientes de edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias acerca de damasco se confundieron amad y alfab porque oyeron malas nuevas se derritieron en aguas de desmayo no pueden sosegarse se desmayó damasco se volvió para huir y le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto como dejaron a la ciudad tan alabada la ciudad de mi gozo por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día ha dicho jehová de los ejércitos y haré encender fuego con el muro de damasco y consumirá las casas de benadad acerca de sedar y de los reinos de azor los cuales asoló nabucodonosor rey de babilonia así ha dicho jehová levantaos subid contra sedar y destruida a los hijos del oriente sus tiendas y sus ganados tomarán sus cortinas y todos sus utensilios y sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos miedo alrededor huid idos muy lejos habitada en lugares profundos o moradores de azor dice jehová porque tomó consejo contra vosotros nabucodonosor rey de babilonia y contra vosotros ha formado un designio levantaos subid contra una nación pacífica que vive confiadamente dice jehová que ni tiene puertas ni cerrojos que vive solitaria serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo y los esparciré por todos los vientos arrojados hasta el último rincón y de todos lados les traeré su ruina dice jehová azor será morada de chacales soledad para siempre ninguno morará allí ni la habitará hijo de hombre palabra de jehová que vino al profeta jeremías acerca de el en el principio del reinado de sedekías rey de judá diciendo así ha dicho jehová de los ejércitos de aquí que yo quiebro el arco de el am parte principal de su fortaleza traeré sobre el am los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de el am y haré que el am se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira dice jehová y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe y pondré mi trono en el am y destruiré a su rey y a su príncipe dice jehová pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos del am dice jehová y y y y y y